Lunes 15 de abril de 1957, una noticia conmocionó a México. Pedro Infante, el ídolo del cine mexicano, falleció calcinado y mutilado víctima de un accidente aéreo en Mérida, Yucatán. Del tetramotor XA Guioncum de Tamsa en que viajaba, solo quedaron fierros retorcidos y de sus tripulantes, cuerpos despedazados e irreconocibles. En el avión eran tres, pero ya estaban pegados los tres despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros, los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. Encontraron el cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro, que eso que no se deshice. A él no le tocaba volar ese avión. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión. Pedro Infante tenía tan solo 39 años de edad. Su muerte lo convirtió en leyenda y mitificó la historia de un hombre que detrás de esa exitosa y carismática personalidad, ocultaba serios problemas legales, conflictos de salud y una fuerte presión por la manutención de un gran número de familiares. Yo creo que tenía mucha presión de tantas responsabilidades que se echaba a cuestas, más muchas responsabilidades profesionales. A 60 años de su desaparición, detallaremos las causas que provocaron la inesperada caída del avión en que viajaba. Se vino un avión que estaba supuestamente sobrecargado de mercancía y el avión se cayó por sobrecarga. Se habían encontrado dos brazos entrelazados y uno era de Pedro y uno era de mi papá. Y quedarán al descubierto las consecuencias legales de haber celebrado un matrimonio fuera de la ley con Irma Dorantes. La Suprema Corte de Justicia anuló ese matrimonio ficticio que tuvo mi tío. Entonces, ¿por qué la agresión conmigo? Quizás porque conmigo se casó. Yo creo que fue eso. Porque, bueno, todas las novias y cosas que tuvo, pues, no pasaba nada. Pero, ¿cuál fue el destino final de su enorme legado y millonario patrimonio? Cuando mi papá muere, no había nada de su nombre. Pero deterioraba todo. Todos los cuartos estaban llenos de basura, no trabajaban. O sea, las llaves, la tubería, todo, todo estaba malo. Pues ya tiene tres o cuatro generaciones el que murió. Y está vigente, pues, de infante. Y de los demás que han muerto, no digo nombres, ya ni quién se acuerde. Y de los demás que han muerto, no digo nombres, ya ni quién se acuerde. En febrero de 1957, luego de una larga gira por países de Centro y Sudamérica, Pedro Infante regresó a México. En la segunda quincena de marzo, y fatigado de su reciente gira por Sudamérica, Pedro decidió tomar un largo descanso en su casa de Mérida, lugar al que viajó acompañado de su hermano Pepe y sus pequeños hijos Pedro y Lupita Infante Torrentera. Pedro, mi hijo está enfermo. El viernes 12 de abril, y a insistencia de Lupita Torrentera, madre de los niños, Pedro envió de regreso a México a sus hijos para que retomasen sus vacaciones junto con su madre en Acapulco. Pedro permaneció en Mérida, donde desde 1953 había adquirido una extensa propiedad que fungía como escape a los problemas legales que enfrentaba con su esposa, María Luisa León, a causa de su matrimonio con Irma Dorantes. Yo ya vivía prácticamente en Mérida. Yo supe que después la señora Irma vivía con Carlos Amador. Luego se casó con un periodista. Le explicaba que aquí a la gente le gustaba porque era muy amable, no lo perseguían, no le pedían a todos, lo saludaban y todo, y de allá nada más. Por eso, güey, lo quiero mucho a Mérida. Tenía mucha presión de tantas responsabilidades que se echaba a cuestas, más muchas responsabilidades profesionales. Desde que el 10 de marzo de 1953, Pedro Infante contrajo matrimonio ilícitamente con Irma en Mérida, María Luisa León, su esposa legítima, comenzó un desgastante juicio legal, llevado hasta la Suprema Corte de Justicia para nulificar dicha unión. Dijo que eso no era válido, no estaba bien, no estaba dentro de la ley, estaba todavía casada con él, y él pues hizo lo que hizo a espaldas de mi tía. El 9 de abril de 1957, la Suprema Corte de Justicia declaró nulo el vínculo matrimonial entre Pedro Infante e Irma Dorantes, por lo que en los siguientes días, la pareja sería formalmente acusada por el delito de vigamia. La Suprema Corte de Justicia anuló ese matrimonio ficticio que tuvo mi tío ahí. Ya fungió como esposa, pero la única esposa que tuvo Pedro Infante, por la iglesia, por el civil, casada y todo, fue la señora María Luisa León. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en relación con su matrimonio con Irma Dorantes y demandado por la señora León, María Luisa León, pues resulta un fallo en contra de Pedro y de Irma. Tres días después, el sábado 13 de abril, una llamada telefónica que Irma Dorantes le hizo a Pedro Infante avisándole de la inminente orden de aprehensión, provocó que el actor cambiara sus planes de permanecer en Mérida y decidió regresar de inmediato a la Ciudad de México. Creo que el, pues derivado de tantas llamadas, de tanta angustia, por supuesto, de los involucrados, pues decidió ir a México a arreglar el problema. Pero a Pedro le fue imposible conseguir un boleto de avión de inmediato. Sin embargo, el destino trágico que la guardaba habría de cumplirse. El mismo 13 de abril, Pedro Infante se enteró de que dos días después, un vuelo de carga de la empresa Tamsa saldría con destino a la Ciudad de México. Por lo que aprovechando su amistad con el piloto, Gerardo de la Torre, le pidió que le cediera su lugar en ese vuelo. Cuando él subió al avión, a él no le tocaba volar ese avión. Bajaron a una persona para él volar personalmente el avión y él pidió permiso a esta persona que iba a pilotear el avión porque le urgía llegar a México. Era por la situación que María Luisa León hizo en cuanto a todo lo que sabemos de la demanda, de la bigamia y de todo esto que se suscitó. Y a él le interesaba muchísimo llegar y atender este asunto. A las cinco y media de la mañana del lunes 15 de abril de 1957, Pedro Infante se despertó, tomó un baño y comió un ligero desayuno. Poco después, abordó su potente motocicleta para dirigirse a uno de los hangares del aeropuerto de Mérida. Ahí, ya se preparaba el tetramotor de carga matrícula XACUM, de Transportes Aéreos Mexicanos, que en minutos realizaría su viaje número 904 con destino a la Ciudad de México. Estuvo platicando con sus colegas allá en el aeropuerto y le estaba explicando a sus colegas que qué había desayunado ese día. Y le estaba diciendo a sus compañeros, a sus amigos allá, que se acababa de desayunar unos huevos rancheros. Inesperadamente, minutos antes, Pedro notó que la carga del avión no estaba correctamente sujetada. Entró a explorar cómo está la carga, a ver cómo está. Y ahí están los muchachos abajo. Bajó y le dice, mira, mira muchachos, de favor que me nivelen la carga porque está muy, muy mal cargado el avión. A las 7 de la mañana, con 35 minutos, el piloto Víctor Manuel Vidal, el copiloto Pedro Infante y el mecánico de aviación Marciano Bautista emprendieron el viaje con destino a la Ciudad de México. Pero 10 minutos después, el avión se desplomaría, produciendo la tragedia más impactante del espectáculo mexicano. El ídolo, Pedro Infante, había de morir totalmente calcinado. Bueno, usted, el primero que sacamos fue, fue este Pedro Infante. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted el favor de decirnos, es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma, en una forma oficial, la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Nacido el 18 de noviembre de 1917, en una modesta casa en Mazatlán, Pedro Infante fue el tercer hijo del matrimonio formado por Refugio Cruz y el músico Delfino Infante. En 1928, la familia se estableció en Guamuchil. Ahí, Pedro cursó el último año de primaria. Lo recuerda el último sobreviviente de aquel grupo de estudiantes. Teníamos un pizarro, ¿no? Lo pasaba el maestro y le decía, vas a poner queso, pero primero te lo voy a poner yo correcto, con queso. Ahora, cópialo tú, escríbelo en el pizarrón. Lo copiaba, ponía queso muy bien correctamente, lo borraba. Ahora pon queso tú y ponía, ¿ceso o cuezo? Él estudió hasta cuarto año, nada más porque no había más grado aquí hasta cuarto año. Aunque Pedro se distinguía por ser un niño travieso, también se caracterizaba por la fuerte atracción que desde entonces ya ejercía sobre el sexo femenino. La escuela tenía una practicante que se llamaba Rosario Figueroa, jovencita ella, ella estaba practicando para maestra. Y usaba, en ese tiempo se usaba todavía los vestidos con los moños muy realzados aquí atrás, muy grandes, que les colgaban las puntas así. Y pasaba ella por el pasillo, así, y Pedro le desbarataba el moño. Y él decía, estate serio. Y pasaba otra vez y le volvía. Y no lo acusaba a él. Pero no fueran uno de los demás. Luego, yo te lo acusaba con el maestro. Y a él no. Sí tenía pegues de chamaco ahí. En Guamuchil, Pedro también adoptó su primer oficio, el de carpintero, asesorado por el maestro Jerónimo Bustillos, padre de su incondicional amigo Jesús. Él llegó como compañero mío. Éramos inseparables. Y estando allí, ya mi papá nos ponía a lijar una cosa, y ya nos podía cortar palos y por el estilo, ¿no? Pero tirábamos nosotros al monte, pues, a la vagal, estaba un plebe, ¿no? Y mi papá nos regañaba. Les pude hacer esto, ¿por qué no lo han terminado? Con Jesús Bustillos, Pedro realizó la que fue su primera guitarra. Él puede decirse que estaba aprendiendo muy bien la carpintería, porque hicimos una guitarra. Y arrancó por toda la calle, diciendo, mire la guitarra, aquí la traigo, aquí la traigo. ¿Y quién se la hizo? Nosotros le hicimos, miente, le decían, ¿qué van a hacer ustedes? Llegó a su casa y empezó a tocar allí con la mamá. La mamá también tenía sus actitudes de cantante, cantaba muy bien la guitarra. En Guamúchil, Pedro también tuvo sus primeras aventuras amorosas. Iban a hacer una campaña, pero analfabetas. Entonces, una maestra fue de aquí del centro a dar clases en la escuela nocturna para eso, con esa finalidad, para enseñar a los que no supieran leer y escribir. Y esa maestra era novia de Pedro Infante. Se llamaba Lupita Márquez. No se llevó a cabo matrimonio y nada, pero duraron tiempos de novio, sí. Pero meses después, otra joven, también de nombre Lupita, lo convirtió por primera vez en padre, al concebir a su hija Lupita Infante López. Existencia que dio a conocer el diario Zócalo, tras la muerte de Infante en 1957. Se ve muy humilde, su familia es muy humilde, pero resulta que la mamá de ella era creada de la familia Infante. Y pues allí fue cuando él, él tuvo esa vieja con ella. El destino de Pedro ya estaba marcado. Y partiendo a Culiacán a la casa de su hermana María del Rosario, conoció a la mujer que se convirtió en su impulsora, primera y legítima esposa, María Luisa León. Pedro Infante tuvo el gusto de cantar en reuniones, en situaciones muy familiares, y un amigo mutuo español le presentó a María Luisa León. Era 1937, Pedro tenía 20 años de edad, cantaba en la XCBL, tocaba guitarra, la batería y hasta el violín, en la famosa orquesta Estrella. El futuro artístico de Pedro Infante estaba en la Ciudad de México, y junto con su novia María Luisa León, emprendió la aventura en medio de una difícil situación económica. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa León contrajeron matrimonio por el civil, pero mientras él comenzó a ascender artísticamente, sobrevinieron de baneos amorosos con otras mujeres, producto de su enorme popularidad, los cuales ocasionarían inevitables estragos con su esposa. La adoraba, mi tío adoraba a mi tía y ella a él, y pues desgraciadamente creo que lo que faltó ahí fue un hijo, ¿verdad? Un hijo de él con ellos. Mi nana pancha le da vuelo a Lilacha, le gusta la guaracha, la rumba y el danzón. Según sus cuentas, cumplió apenas los treinta, cuando Maximiliano llegó aquí a la nación. Mi nana pancha se vive en las cantinas, armando tremolina con cuates de calor, y se arma bolas, se sube a la rocola, y saca su pistola más grande que un cañón. Luego de protagonizar películas como Los Tres García, Vuelven los García, Nosotros los Pobres, Los Tres Huastecos y Ustedes los Ricos, Pedro Infante alcanzó los más altos niveles de popularidad en México. Pero el haber surgido de una cuna humilde y recibir de golpe la fama y la fortuna le trajo como consecuencia un frecuente temor a las grandes multitudes. Él dijo, voy a cantar una canción para mi madre, y entonces la luz echó a un palco que tenemos nosotros ahí, y le echaron la luz a mi abuela, y se puso a cantar una canción de mi abuela que se llamaba La Nube Gris. Pero se acercó tanto al palco que las mujeres que estaban en el pasillo lo jalaron. El traje de charro, el sombrero, el bisoñe, todo, le arrancaban la botonadura. La exacerbada popularidad además produjo en Infante un notable desequilibrio alimenticio. Él se desayunaba un platón de huevos revueltos con jamón, pan de ese de caja. Nunca conocí a alguien que comiera más que Pedro, pero dragoncísimo. Me acuerdo cuando yo me invitaba al avión, llevaba una bolsa así de tortas, y dice, joder, no lo puedo creer, Pedro, ¿cómo le haces tú para empacar, para que te quepa tanta comida? Y dije, Pedro, empujándolo con harto pan. ¿Qué le sirve, señor? ¿A mí? Nada, señorita. Yo nomás vuelvo a ver cómo traigo a este. ¿Gusta? No, muchas gracias. Coma, 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 coma. Por su misma timidez y compulsión alimenticia, Pedro siempre prefirió acercarse a los más humildes, a la gente como él, del pueblo, con quienes se sentía protegido. Llegaba y con los maestros albañiles intercambiaba tacos, y mi mamá Cuca y mi mamá le llevaban tacos, y todo lo que él acostumbraba a comer, y ándeles. Pero su apetito era desmedido. El día de mi bautizo, que él fue mi padrino de bautizo, mandaron a hacer un pavo para el desayuno, y él llegó antes a la casa y comió casi toda la comida que se había comprado, y se enojó mucho mi mamá porque tuvo que comprar otro pavo para dar a todos los invitados. Lejos de convertirse en un actor obeso, Pedro Infante mordeó un excelente cuerpo atlético, producto de su también excesiva afición por el deporte. Sí, sí, comía muchísimo, hacía mucho, mucho ejercicio. Eso le ayudaba muchísimo. Yo creo que él estaría así, no hubiera fallecido, se hubiera conservado bien, precisamente por lo deportista que era, y era muy disciplinado, él no tomaba. Esa disciplina deportiva lo llevó a fomentar una impresionante condición física que se aprecia en este único e insólito desnudo que le fotografió su hermano Pepe Infante. Pero además de su impresionante presencia física y simpatía, fue su enorme popularidad y gusto por las mujeres, lo que lo convirtió en un irremediable mujeriego. Todas las novias, se puede decir que tuvo, eran parte de su naturaleza, él no sufría por nada. Pero María Luisa, pese a los conflictos que ya enfrentaba con Pedro por sus reiteradas infidelidades, siempre se mantuvo al margen. Pues que todo, que entendiera que todo se lo debía a su público, mi tía siempre fue de su casa y no de escándalos. En 1947, Pedro Infante conoció a una joven y bella bailarina, cuyo talento era más que notorio. Era Lupita Torrentera, y su presencia escénica, la sensación del teatro folis. Pedro Infante y Lupita Torrentera iniciaron una relación de amistad, que derivaría con el tiempo en un profundo amor que se mantuvo en secreto. El 26 de septiembre de 1947, Lupita y Pedro concibieron a su primera hija, Graciela Margarita. Lo que pasa es que mi mamá me advirtió que no. Yo tenía 14 años ya, iba yo a cumplir 15. Mi mamá me advirtió que lo menos que pudiera platicar con él. Mi hija se enfermó de poliomelitis. En primera, su padre se había ido, la primera gira que había hecho a Colombia y a todos estos lugares de Sudamérica, no teníamos cómo comunicarnos con él. Yo te doy mi palabra, no por hacerme guaje, porque además hubiera hecho lo mismo, pero yo no sabía que Pedro era casado. María Luisa León era una mujer estéril, imposibilitada para procrear hijos, lo que en consecuencia derivó en el paulatino alejamiento de su esposo. En un intento por conservar su hogar, el 16 de julio de 1948, y luego de una serie de trámites legales, Pedro y María Luisa adoptaron una niña, a quien registraron con el nombre de Dora Luisa, menor que en realidad, era hija de Carmela Infante, hermana de Pedro, pero quien ante la falta de apoyo marital, había optado por dejarla un tiempo con su hermano mientras resolvía sus conflictos conyugales. Vivíamos abandonados de papá, mi madre se divorció, Pedro Infante se hizo cargo de nosotros, nos llevó con mi abuela, y de ahí yo creo que surgió el que sabes qué, hermanita, pues dame uno de tus hijos, que se quede conmigo, porque estoy muy solo aquí. Mi tío se la llevó para que la cuidaran, con la autorización de mi tía Carmela, para quedársela un tiempo, mi tío Pedro y María Luisa León. Se fue quedando la niña, se fue quedando, la niña estaba bien, y bueno, pues, hasta donde yo sé, todo había sido con autorización de mi tía Carmela. Mi mamá se la dejó, y al mes que regresó por su hija, me contó mi madre, Pedro Infante ya la tenía registrada, vuelta a bautizar, a confirmar, todo, y ya no se llamaba Dora Luz, era Dora Luisa. Entonces mi mamá se enojó muchísimo, según tengo entendido, al grado que tuvieron un pleito muy fuerte, Carmela Infante y Pedro Infante. De repente, pues, ella como madre sí respingó, y le dijo a la niña que era su verdadera mamá. Ella siempre supo que era su mamá Carmela, y su mamá María Luisa. Inclusive cuando ella, a Dora Luisa, se iba a casar, pues, tuvo muchos problemas. Ella tuvo, después de la muerte de mi tío, con todo respeto, mi tía María Luisa, pues, no le daba el trato adecuado, ¿no? Ella con nosotros se quejaba a veces, pues, que quería hacer su vida, y su mamá no la dejaba. Ella se casó, desgraciadamente, corrió con la suerte, de que a los 10 meses de casada, embarazada, se mató en un accidente automovilista. Desde 1948, la posición económica de Pedro comenzó a ser holgada. Podía disfrutar de lujos y comodidades, y al mismo tiempo, desarrollar una actitud que en él fue constante y espontánea, la generosidad. Pedro Infante era una gente muy bondadosa, era una gente increíblemente bondadosa, pues, y se hizo cargo de todos nosotros, y no nada más de nosotros, de otros primos, que él, pues, nos daba escuela, nos daba todo, todo, todo en aquel tiempo. Y Pedro fue muy entregado particularmente a sus padres, o sea, yo creo que hace poquito me preguntaron cuál es el amor, quién es el amor de la vida de Pedro, pues, el amor de su vida era su madre, y su madre, pues, era quien regía, oye, pues, ayúdale a este, ayúdale a tu hermana, ayúdale a tu hermano, entonces, Pedro lo tomaba con una instrucción. Esa generosidad abarcó también a la gente que se acercaba hasta él. En Coajimalpa, como aquí en Mérida, de decir a la gente, vengan mañana porque les voy a dar un regalo, y eran cuadras, cientos de metros de gente haciendo fila para recibir un obsequio de Pedro Infante. ¿Qué hacía él? Pues, alquilaba, compraba camiones con diferentes mercancías, bolsas de alimentos, de ropa. Allí en Coajimalpa formaba a la gente y le daba obsequios a la gente humilde y demás, ¿no? Inclusive, él decía que la iglesia que estaba haciendo ahí en su casa era para que esa zona tuviera los domingos, misa y demás, ¿no? Además del gusto por ayudar a la gente, Infante desarrolló una afición que marcaría su muerte, la pasión por volar, pasión que comenzó en 1948 y cobraría un grave accidente en 1949 en Zitácuaro, Michoacán. Infante salvó la vida milagrosamente tras una cirugía en la cabeza que le provocó una inesperada calvicie que ocultaba con un discreto bisoñé. Sí, sí lo usaba. Digo, no era calvo totalmente, pero sí, usaba un bisoñé que era un arte, pero él tenía un experto, un peluquero de planta que se, no me acuerdo cómo se llama, pero se apellaba rojas, le decíamos rojitas, y él todos los días se lo ponía, se lo tejía a él con pelo, con cabello natural. Y le recomendaron, pero no te imaginas, Pedrito no se vaya, que esto, que lo otro, no, 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 voy a ver una película de Cantinflas porque su máximo era ver películas de Cantinflas, y no, nos perdimos, fíjate, en lugar de ir al DF, creíamos que era Cuernavaca, pero fuimos a dar a Zitácuaro, Michoacán. Se nos acabó la gasolina por obra y gracia del Espíritu Santo, porque si nosotros hubiéramos tenido gasolina, no hubiéramos, no lo hubiéramos contado. Entonces, él buscó y buscó, traíamos loco a Zitácuaro, loco, a todo el pueblo ahí, no, todas las gentes lindas que nos fueron a, pero si Pedro hubiera aterrizado, por ejemplo, en la carretera, no hubiera pasado nada, pero como él vio un terreno muy grande, entonces dijo, mira Chaparra, ahí voy a, ahí voy a aterrizar, se quitó un cojín que traía, cúbrete tu cara, me dijo, y este, y él aterrizó, pero la tierra estaba floja, estaba sembrada, entonces la avioneta hizo uno, dos, y se volvió. Con el tiempo, esos percances aéreos, su excesivo gusto por comer alimentos dulces y la constante preocupación por sostener económicamente a más de 50 familiares le provocaron diabetes. Él se tenía principios de diabetes porque, pues como tú sabes, él tuvo, no solamente el accidente con el pido de Torrentera, tuvo otros dos o tres delicados, y ellos son, pues, sustos fuertes. La diabetes, mi tía nos platicaba que mi tío era diabético y que le tenía que poner su insulina a diario, creo que le ponían su insulina, por eso no tomaba, no fumaba, o sea, si fumaba, fumaba muy poco. En 1950, Pedro Infante conoció a una jovencita que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, Irma Dorantes, una actriz de notable belleza que enamoró perdidamente al ídolo, al grado que éste decidió pasar por alto el matrimonio que aún lo mantenía legalmente unido a María Luisa León. Pedro Infante e Irma Dorantes se conocieron en 1948, alternando en la cinta los tres huastecos, pero ella era todavía una niña que pasó inadvertida para Pedro. A mí nada, padrecito, ¿por qué? Porque yo quiero contestarle al padre, cámara acción, a ver, niña, ¿qué tienes? ¿o qué te pasa? Algo así. Y me sueltaba la carcajada. Y yo, ¿sabes? ¡Corte! ¿Qué le pasa a esa niña? Es Ismael. No, pues, quien sabe, todo el mundo ahí, este, mi mamá enfrente, dije, híjole, mi mamá me va a matar ahorita. Otra vez, bueno, a la cuarta toma, yo me enterraba las uñas para no reírme, pero volví a ser así y me volví a reír, no soportaba, no podía. Y me decía, Pedro, oye, niña, ¿qué tienes, eh? Cuando cortaban, ¿por qué? ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes? Ay, no sé, señor, se salían las lágrimas, no sé, señor, pero me da mucha rida. Bueno, al fin ya salió. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. ¿Por qué, padrecito? Toña, parece que te pegaron, esa no es boca, pareces payaso, no vuelvas a ponerte porquerías, ya tendrás tiempo de sobra cuando crezcas. dígame, señor cura. ¿Por qué les andas vendiéndome enjurges de estos a las niñas? Me pidió un remedio para los labios resecos. Pues esta es muy pequeña para que se los humedezcan. Hasta que me, ya había terminado, ya ves, si lo hiciste muy bien, ¿por qué te reías? ¿Sabes qué me hacías? ¿Por qué? ¿Qué me hacías reír? En los lentes de Pedro, yo me veía reflejada y me hacía mucha gracia y me reía de mí. ¿Cómo ves? Entonces, cada vez que levantaba la vista para ver al cura, no lo podía soportar. ¡Qué horror! ¡Qué sufrimiento! Pero en 1949, y a raíz de su participación en la película No desearás la mujer de tu hijo, la relación sentimental entre Pedro e Irma comenzó. ¿Tú poco deberás llevarse a estar con los puercos? ¿Ora era? ¡Ah! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡Ay! ¡Yo no me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! ¡No me tiré! Me sacan de ahí. Pero como yo no era estrella, yo no tenía baño, no tenía camerino, no tenía nada. Entonces, con mi vestidito que llevaba, pues ahí nos vamos caminando, ya me cortaron, ahí vamos mi mamá y yo me decía, ¡No te me acerques! ¡No te me acerques! y ahí caminábamos y yo encontraba papeles y me limpiaba, a ver lo que encontraba, ¿con qué me limpiaba? Y de repente se para un coche junto de nosotros y mi mamá decía, ¿dónde van? Pues a la casa. ¿Pero dónde? Pues aquí a Ramón Guzmán. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Vengan, se suban, se las llevo! Mi mamá dijo, ¡No, pero cómo! ¡Mire nomás cómo viene de cochila y le va a ensuciar su coche! Era Pedro. Y yo, ¡No, pues cómo me voy a subir! Mi mamá vive aquí cerquita, le dijo a mi mamá. Vamos para que una de mis hermanas le dé ropa y se bañe, pues ¿cómo se van a ir? Para María Luisa León, los rumores de un aparente romance entre su esposo y la joven actriz comenzaron a cobrar fuerza cuando Pedro hizo más notoria sus ausencias. Sorpresivamente, Pedro se divorció de María Luisa León y el 10 de marzo de 1953 contrajo nupcias ilegalmente con Irma Dorantes. Estaba fuera de la ley. Mi tío se había casado a escondidas y yo creo mintiéndole también a la señora o la señora sabiendo también que estaba todavía casado, aceptó. Pero, ¿qué era lo que poseía esa mujer joven que había cautivado tanto a Pedro Infante hasta hacerlo divorciarse de la única mujer que reconoció y mantuvo como compañera? ¿Por qué antes no se había casado también con Lupita Torrentera? Yo creo en el amor, Lupita. El amor. Es la entrega, cuando no, eso se acaba, pues tú vete por tu lado y yo por el mío. Yo pienso que cuando no se casó con Lupita precisamente por los tiempos, eran tiempos más cercanos con respecto a su relación con María Luisa. Fui y lo saqué de la casa, del departamento de Irma. Le pegué a su coche de ella dos, tres veces. Entonces, dije, dígale a Pedro que baje o lo bajo. Bajó Pedro y me dijo, chaparra, esta no se hace, que es una señora. Le dije, yo ya me cansé de ser señora y ahorita vamos a terminar nuestra relación. La terminamos. Le dije, Pedro, porque yo, la señora María Luisa, así te conocí, pero otra relación, ya. Pero, si las intenciones de Pedro eran casarse legalmente con Irma Dorantes, ¿por qué nunca le pidió el divorcio a María Luisa? Y María Luisa tenía una estupenda relación con la familia Infante Cruz. Entonces, yo creo que no era muy fácil para Pedro hablar de divorcios con ella en ese momento. El escándalo provocado por la inesperada boda y la demanda que María Luisa León interpuso para nulificar ese matrimonio provocó que, en un intento por alejarse de los periodistas, Pedro comenzara la edificación de esta casa. Esa casa la compró Pedro para que viviéramos ahí cuando regresamos de la luna de miel. Este abogado, que no recuerdo el nombre, fue a mi casa a amenazarnos a Pedro y a mí para decirnos que su cliente lo único que no quería era que yo viviera en esa casa. Pero, pues, pobre mujer, a ella lo único que le interesaba era el dinero y entonces ella tuvo un arreglo, según me decía Pedro. La mitad de lo que Pedro ganara se le iba a María Luisa. La mitad para que lo dejara en paz. Y luego, por fin, cuando la convence de divorciarse, creo que en aquella época le dio un millón un millón de pesos. A María Luisa lo que le preocupara era toda la cuestión económica, ¿no? O sea, yo no me quedas, me lo vas a agarrar. Y de todas sus presentaciones, el 50% era de María Luisa. O sea, muy, este, muy, muy ambiciosa. Aunque para 1954 vivían ya separados, Pedro se mantenía al pendiente de la manutención de María Luisa León y su pequeña hija, Dora Luisa. Y él llegaba a visitarla, le dejaba dinero, nos daba a nosotros el nuestro. A fines de 1956, Pedro realizó una larga gira por Centro y Sudamérica que abarcó hasta febrero de 1957. El 27 de marzo, festejó con Irma Dorantes el cumpleaños número dos de su hija, Irma Infante. Acabábamos de llegar, habíamos ido a un viaje a Sudamérica, habíamos llegado a Mérida y yo regresé porque el 27 de marzo era cumpleaños de mi hija y venimos a festejar el segundo cumpleaños de Irma en la casa. Entonces, ya nos quedamos aquí, él se regresó a volar y en estos una semana más o menos fue cuando sucedió todo. Dos días después del cumpleaños, Pedro visitó a su madre, Doña Refugio Cruz, en su casa de linda vista para hacerle una incondicional promesa. Y le dijo a mi mamá Cuca, y mi viejita, esta casa ya va a quedar a tu nombre. Porque él con tantos compromisos y demás era tan confiado que la casa la adquirió, mi tío dio el dinero, pero la puso el señor Matuca a su nombre. La segunda semana de marzo, acompañado solo de sus hijos Pedro y Lupita Infante, así como de su hermano Pepe, Pedro viajó a Mérida, donde planeaba permanecer hasta el 17 de abril, el 12 de abril. Y a insistencia de Lupita Torrentera, Pedro regresó a sus hijos a México junto con su hermano Pepe, sin imaginar que esa sería la última vez que los vería. El 13 de abril, Irma Dorantes habló con Pedro. Desencajada, le pidió que regresara a México, pues le advirtió de la acción legal que estaba a punto de venir acusados del delito de vigamia. Pedro intentó regresarse ese mismo día, pero era Semana Santa y todos los vuelos estaban saturados. Pero aprovechando la relación con la empresa Tamsa, Infante logró un lugar como copiloto en un avión de carga dispuesto para la mañana del lunes 15 de abril. Lo vimos a las 10 de la noche aproximadamente, sábado. ¿Por qué? Porque ya había hecho pesas con él en el gimnasio. Entonces, mis papás quedaron a ir a buscarme a la casa. Ahora me voy a México el lunes a temprana hora, dice, y cuando yo regrese, regreso el martes voy a comer con ustedes con el coperto. Nos despedimos y quien lo dijera que a la última vez que lo estábamos viendo. Conejo Blas, ¿a dónde vas? Con esa escopeta colgándote atrás. Conejo Blas, ven por aquí, pues un favorcito te voy a pedir. Anoche estaba yo solo y vino el lobo, y vino el lobo. Me dijo dándome un grito a que me como tu borreguito. El lunes 15 de abril de 1957, Pedro Infante emprendió el que hubiera sido un rutinario viaje a la Ciudad de México a bordo de un avión de carga de la empresa aérea Tamsa. Un día antes, había intentado conseguir un boleto en una línea comercial, pero debido a la Semana Santa, no había obtenido un lugar disponible. Entonces, Pedro convenció al capitán Gerardo de la Torre para que le cediera su lugar en el vuelo de carga X-ACUM de Tamsa, que la mañana del 15 de abril llevaría a México 5 toneladas de pescado, vuelo que capitanearía el piloto aviador Víctor Manuel Vidal Lorca, con una experiencia de más de 11,000 horas de vuelo, y que aquel 15 de abril le permitiría reintegrarse a su trabajo a pesar de que estaba convalesciente de una cirugía. Esa misma noche, la experiencia en vuelos que tenía el capitán Vidal le hizo notar una falla mecánica en el avión, que en esos momentos era sobrevolado por la ciudad de Mérida. Y un rato después de que aceptó, jugando con mi tío, comentó él varias veces que el avión estaba fallando, porque estaba sobrevolándolo y sobrevolándolo varias veces. A las 5 de la mañana del lunes 15 de abril, Pedro Infante se disponía a salir para el aeropuerto de Mérida, cuando una mujer yucateca llegó a pedirle ayuda. El lunes que se estaba yendo Pedro a México, a las 5 de la mañana aproximadamente, llegó una mestiza de aproximadamente 40 años, golpeó para que la atendiera, pero, que le urgía a hablar con Pedro. Y al rato vino Pedro y dice, ¿qué te pasa? Él dice, no, pero quiero que me ayude, tengo muy malo a mi hijo, necesito medicinas, quiero ver lo que usted me regale. Con mucho gusto, sacó el rollo de billetes y le regaló un billete de 500 pesos. La abrazó con la que se fue, esa fue la última acción o obra de amor, de cariño para sus semejantes que hizo Pedro. Muchos no lo saben. Es la primera vez que voy a salir de, a un viaje desde que me casé, entonces, ya tengo todo rentado, la casa en Acapulco, es, este, mándamelos, no seas mala, mándamelos el viernes porque el sábado me quiero ir a Acapulco. Y entonces, me dijo, no seas mala, vuelve conmigo, divorciate. Y me cantó, ¿te digo que me cantó? Me cantó reloj. No, no, casi me desmayo ahí, fíjate. Y entonces, pues, le dije, bueno, lo platicamos, lo vemos. Este, estaba fascinado, realmente. ¿Y quién iba a decir que a los pocos días iba? Para mí fue tremendo. A las 7.35 de la mañana, el avión matrícula Hakum de Tamsa, con los pilotos Pedro Infante Cruz, Víctor Manuel Vidal Lorca y el mecánico Marciano Bautista, despegó del aeropuerto de Mérida. Pero cinco minutos después, una falla mecánica los obligó a regresar a la pista aérea. Trágicamente, en cuestión de minutos, se desplomaría. Eran cuarto para las ocho de la mañana. Exactamente, porque a esa hora pasaba el camión donde íbamos al trabajo. Mi hermana habló con mi prima Ruth, que fue una de las que fallecieron en el accidente. Porque cuando nosotros oímos el ruido, es un avión, dijimos, pero ya muy asustadas. Nos abrazamos las dos y a través de la ventana de nosotros, porque era puro árbol, vimos que cae el avión, que el avión cayó aquí atrás. El juego, el juego vimos. Y cuando estalló, entonces vimos que realmente era un avión. Al no lograr tomar altura, el avión se clavó de frente en el patio posterior de una casa de la calle 54. Inmediatamente, sobrevino una gran explosión. con tanto peso se vino de clavada y escogieron ellos dónde caer, porque este terreno como el huevo así estaba grande, tenía como 60 o 70 metros de fondo. Ese accidente, si hubiera pasado de otra manera, hubiera arrasado con una o dos colonias. Ese avión, ¿cómo fue? Prácticamente lo metieron como una regla, una escuadra a un patio de una casa. Cuando cayó el avión y se rompió, parte de la que quedó acá donde estaba parada. El pesado fuselaje del avión había caído en la casa 642 de la calle 54, propiedad de Emilio Canto. En la casa del señor don Emilio Canto cae un avión y mueren varias personas, pero no dicen quiénes murieron, no se había confirmado quiénes son los que murieron. La confusión reinaba en el lugar de la tragedia. Fuego, explosiones, fierros retorcidos y una estela de humo incandescente que imposibilitaba las posibilidades de hallar a algún sobreviviente. A las 9 de la mañana, un agrupamiento de soldados acordonó el área para identificar y recoger los cadáveres despedazados y calcinados de los tres tripulantes del avión. El médico legista Benjamín Góngora logró la identificación del cadáver de Pedro gracias a una gruesa esclava de oro que pendía de un brazo calcinado que se halló junto a un cuerpo mutilado. Pero entonces, esos cuerpos que sacaban ya calcinados, ya carbonizadas, no identificaban quiénes son o quién es. Entonces, nomás oí que decían las personas allá de que a ese difunto de Pedro Infante, el actor mexicano que perdió la vida acá, en el solar, que lo reconocieron solamente por el platino que tenía en la cabeza y su esclava. Que encontraron el cuerpo de Pedro Infante y lo identificaron por la placa que traía en la frente y su pulsera, una pulsera de oro, que eso que no se le hizo. tenía aquí, en la parte superior, un águila de la Fuerza Aérea Mexicana y sus cienciales P, y de atrás le grabamos Capitán Piloto Avivador, o sea, tres letras abreviadas Pedro Infante Cruz y el número de su matrícula. Señor Fernando Vález, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma de una forma oficial la muerte de nuestro querido actor Pedro Infante. Impresionantemente, además de las múltiples fracturas en la columna vertebral, el cráneo deshecho, las piernas y brazos cercenados, el musculoso cuerpo de Pedro se redujo por efecto de la calcinación a solo 77 centímetros y a un peso de 22 kilogramos. Le digo a mi esposa vamos a salir, salimos hermano y vemos el cuadro y habían sacado los tres cuerpos con sanguazos como de 60 centímetros. Irónicamente, otra de las víctimas del avionazo, el capitán Vidal, mutilado y calcinado también, fue identificado por otra esclava que meses antes le obsequió el propio Pedro. Bueno, habían dos pulseras, una pulsera era de Pedro que pues varias personas creo que ya la han visto en fotografía y otra era que Pedro le había obsequiado a mi papá precisamente que decía recuerdo de Pedro Infante para el capitán Vidal. Los cuerpos estaban tan despedazados y calcinados que prácticamente fue imposible identificar qué restos pertenecían a cada uno de los miembros de la tripulación. En el avión eran tres pero ya estaban pegados los tres despedazados. Los alzaban del hombro, se les zafaba los hombros, los alzaban de la cabeza, se les zafaba la cabeza. Realmente yo no sé acerca de lo que decía mi abuelo, no lo recuerdo, pero mi mamá nos contaba que realmente era irreconocible, que no se sabía diferenciar qué restos eran de Pedro y qué restos eran de mi papá, que lo que sí era muy específico es que se habían encontrado dos brazos entrelazados y uno era de Pedro y uno era de mi papá, o sea, definitivamente eran de diferentes personas, lo que hace suponer que posiblemente ellos se abrazaron al caer el avión. Incluso la cabeza del capitán Vidal nunca se encontró y nosotros pensamos que tanto parte de Pedro se quedó aquí con el capitán Vidal y parte del capitán Vidal se fue con Pedro. Cuando se pararon los restos que dijeron esto es de Pedro y esto es del capitán, o sea, todo estaba tan mezclado que no se podía decir esto es de Pedro y esto es de Víctor, ¿no? Entonces creo que de alguna manera restos de Pedro se fueron con mi papá y restos de mi papá se fueron con Pedro, ¿no? A las nueve de la mañana, María Luisa León fue informada telefónicamente de la inesperada muerte de su esposo. se volvió loca, se volvió loca, no quería creerlo, no lo creía y sin embargo tuvo el aplomo para ir al panteón y fue a recibir el cadáver. Los periódicos, el radio, la gente llorando, no sabes lo que yo pasé, de verdad. A la misma hora, Irma Dorantes también fue comunicada. Y todo el mundo chillando, todo el mundo llorando, no le daba razón, resultó que alguien agarró hijos y también se cayó. Consternada y a punto del desmayo, viajó a Mérida acompañada de Rodolfo Echeverría, secretario general de los actores para identificar el cadáver de Pedro, cuya pasión por volar ya le había significado dos accidentes anteriores. La primera vez que se cayó mi tío Pedro, que mucha gente ya lo sabe, tú más que nadie lo puedes saber, la primera vez que se cayó mi tío Pedro en la avioneta, fue a darle gracias a la emergencista de Guadalupe, lo acompañó siempre mi papá y mi tío Pepe. Y si está, ahora se volvió a caer y se cayó con una dama. Al salir del avión, aquí no perdió conocimiento, la dama sí. Entonces, la saca y la señora estaba desmayada. Cuando llega en la ambulancia dice, oiga, el que está malo es usted, la señora tiene rota la muñeca y el pie, pero usted vea la cabeza, ¿qué pasa? No se desmayó ni nada, la corpulencia, la fuerza que tenía mi tío Pedro. Y fue otra vez a la basílica de Guadalupe, también lo acompañó mi papá en mi tío Pepe, darle las gracias a la emergencita de Guadalupe y le prometió que no volvería a manejar un avión. Aguas con lo que se le promete a la emergencita y no se le cumple. ¿Qué sucedió? Que Pedro Infante el 15 de abril a las 7 y 10 de la mañana subiendo un avión de Tamsa, ¿verdad? Se cayó y falleció. Y fue la tercera ocasión. Dos, se la atoró una emergencita, tres, ya no. No, no, eso no lo creo. Que fue el primero que hizo un maratón para la Virgen de Guadalupe, sí, pero que volar no era su máximo. Tras la identificación del cadáver de Pedro, sus restos fueron trasladados a la funeraria Pérez Rodríguez en Mérida donde se les colocó en una hielera antes de ir al Hospital Durán donde fue embalsamado. No daban órdenes de lo que se iba a hacer, se permanecieron en una caja con hielo para la conservación y después de que llegaron las personas que empezaron a ordenar se le llevó al Hospital Durán para su preparación y llevarlo posteriormente a su casa de la Avenida de Saez para su velación. A las 5 de la tarde del día 15 de abril el ataúd con los restos de Pedro Infante fue trasladado a su residencia de Mérida donde cientos de personas del pueblo, la gente que más se identificó con él asistió a velarlo, pero el accidente no solo se llevó la vida del ídolo de México y a sus dos compañeros de vuelo. Usted es de las personas que ayudaron a extraer los cadáveres, ¿verdad? ¿Cuál fue el primero que sacaron? Es decir, este parece que según por lo que usted dice que tiene una placa de metal cree que sea de Pedro Infante, ¿verdad? Sí. Bueno, pues este, el primero que sacamos fue este Pedro Infante. ya que el que nada tiene el trágico accidente aéreo en el que murió Pedro Infante también cobró la vida de otras personas. una de ellas, una de ellas, una joven de 18 años de nombre, Ruth Rossell Chan, quien lavaba ropa en el patio trasero de su casa justo cuando el avión cayó junto a ella. El combustible hirviente y el fuego provocaron su muerte inmediata. cuando estalló el aparato ese, el tanque o motores, no sé qué estalló, le tocó la gasolina y se prendió ella en llamas. Minutos antes del accidente, Ruth Rossell había salido al patio para atender su ropa. Acabábamos de desayunar cuando de repente oímos que está viniendo el avión y la pobrecita salió a verlo. Entonces, ese momento fue cuando se cayó el avión y ella estaba allí y de tiro muerta quedó. Iba a lavar, estaba juntando las ropas para lavar porque ya era como las siete de la mañana. La confusión provocada por las llamas y el humo hicieron que pasaran varias horas antes de que el cuerpo de Ruth fuera localizado. La empezamos a buscar después al gran rato porque no la encontrábamos y la gente, empezó a llegar la gente y todo eso. Y empezamos a oír rumores de que había una persona por allá tirada y como no la encontrábamos, pues nos sentíamos muy nerviosos y ya la fuimos a ver y la reconocimos únicamente por unos aretes que traía ella porque estaba totalmente carbonizada. Recuerdo que ella era un pedacito, estaba encogida totalmente. Quedó muy chiquita, entonces la estaban estirando y se oía cómo le tronaban los huesos. A mi prima le dieron seis mil pesos. Es más, ella ni lo quería agarrar porque decía que con seis mil pesos no iba a volver la vida de su hija. Nos dio todo el gasto de la funeraria, todo. Pero en ese momento yo no necesitaba dinero porque la vida de mi hija era lo que yo quería, pero ya fue destinada así ni modos. Es muy triste una muerte así porque es de momento y no está enferma. Además de Rue, otro joven de nombre Baltazar Martín también falleció. Muchachito de aquí al lado de mi espalda, de 14 años de nombre Baltazar Martín, también perdió la vida. Perdió la vida también quemándose con gasolina y aquí en la esquina dicen que estaba la gente parado, le echaron agua y lo prendieron más, no se apagó. Esa tarde, Irma Dorantes, abatida por el dolor de perder al padre de su hija, llegó a Mérida acompañada de Rodolfo Echeverría. Destrozada por el llanto y a punto de desvanecerse, tuvo que soportar los dramáticos momentos en que los restos de Pedro eran colocados en su féretro. El ataúd de madera fue trasladado a su residencia de la calle Itzaes en Mérida, donde los inconsolables habitantes del lugar lo velaron esa misma noche. En la madrugada del 16 de abril, el féretro fue trasladado al aeropuerto de Yucatán, de donde partió en otro avión de Tamsa, matrícula XA-HEY, con rumbo a la Ciudad de México, donde sería sepultado. A las 11 de la mañana, cerca de 5.000 personas, familiares, compañeros, periodistas y público recibieron los restos de Pedro Infante en el aeropuerto capitalino. Pese a la imagen, la gente se mostró incrédula y una frase resonó más de una ocasión. No es posible que haya muerto Pedro Infante. Las calles de la Ciudad de México se observaron incontenibles. miles de personas de todos los estratos sociales formaron oleadas de gente que no se despegó del cortejo hasta que llegó a la Capilla Ardiente, instalada en el Teatro Jorge Negrete. Ahí, las escenas de dolor se repitieron durante todo el día. Lo mismo en el rostro de su viuda María Luisa León, que en la pobre viejecita, adoración de Pedro, su madre, Doña Refugio Cruz. María Luisa León, la viuda legítima de Pedro Infante, se mantuvo inamovible junto al ataúd de su marido. En cambio, Irma Dorantes, que también estaba presente en el funeral, no pudo acercarse al féretro custodiado por la otra viuda. Yo no tenía amigos, no conocía a nadie, estaba como apestada, encerrada, nunca me vino para que la señora no se ofendiera. El día 17 de abril, Pedro Infante partiría hacia su última morada, una fosa en donde dos años antes fuera sepultado su padre, Delfino Infante. Durante el trayecto, las escenas de llanto y conmoción se volvieron a vivir. La gente invadió las calles, las avenidas, los cruceros, todos, en un momento de tristeza, mientras despedían al inolvidable carpintero, al ídolo de México, al actor y al hombre que se identificó con el pueblo, cuyo cobijo de cariño y admiración se llevó hasta la tumba. Me toquen las golondrinas porque me voy lejos, muy lejos, muy lejos, hace tiempo la que... Dos semanas después del funeral de Pedro Infante, los periódicos Zócalo y Cine Mundial informaron que peritos de la dirección de Aeronáutica Civil habían descubierto un lote de telas de procedencia extranjera que no habían sido registrados en la carga del avión. El hecho desató las suspicacias sobre si Pedro estaba involucrado en un presumible caso de contrabando. En primer lugar traía muchas telas, hasta te puedo decir el color de las telas, era puro color amarillo, son telas, dicen que son, que vienen de Porchetumal, esa tela, puras franelas, se usaba aquel entonces mucho pantalón de franela en blanco y en amarillo, pero que, lo que es la punta es lo que se quemó. Él no necesitaba andar contrabandeando, él tenía perfectamente las puertas abiertas para cualquier permiso que quisiera, que quisiera introducir y, por supuesto, desde el punto de vista legal, porque él tenía perfectamente relaciones con las autoridades migratorias, aduaneras, hacendarias, vaya, entonces él no tenía ningún problema al respecto, ni mucho menos si a meter en ningún problema. Pero la conclusión presentada varios meses después por el director de Aeronáutica Civil y que fue destacada en varios periódicos, desligó a Pedro Infante de toda responsabilidad en el supuesto contrabando, ya que pudo confirmarse que él ni siquiera estaba enterado del contenido de ese cargamento. Según destaca la nota periodística del diario Cine Mundial, la empresa Tamsa era la única responsable del contrabando, por lo que se le aplicaron varias sanciones que propiciaron su pronta desaparición. Cuando él subió al avión, a él no le tocaba volar ese avión, bajaron a una persona para él volar personalmente el avión. La sorpresiva muerte de Pedro Infante puso el descubierto que el actor murió intestado, por lo que su patrimonio y fortuna reunida a lo largo de 17 años de trabajo, así como todas sus propiedades, quedaron a la deriva. incluso desde el momento en el que sus restos eran velados, hubo quienes saquearon sus casas. en cuanto a bienes, que su ropa, que cuestiones que iban y que sacaron los cajones, los familiares, pues puede haber sido cierto. Desafortunadamente, de tantas cosas que tenía Pedro, así, pues que tiene sus plumas, sus libretas, sus ropas, sus joyas, pues quizás muchas cosas desaparecieron. Yo tengo entendido que Matú, que era el apoderado, los mismos hermanos, mis tíos, Pepe, y todos se fueron a la casa de Coajimalpa a sacar cosas. Mi padre, a la muerte de Pedro, junto con sus hermanas, quizás, fue a su casa a tener varias cosas, a la casa de Coajimalpa. Pues, ¿para qué? Para su madre, se murió mi hermano, tiene un asunto matrimonial delicado, este, pues, aquí hizo, aquí va a rapiña, me lo llevó para la casa, pues la autoridad fue, me lo regresas. ¿Sabes qué? Él les quitó todo lo habido y por haber. Todo. La desaparición física de Pedro Infante trajo como consecuencia la inestabilidad para quienes hasta entonces vivían a costa de él. Nosotros de chamacos sabíamos que dependíamos de Pedro Infante, que Pedro Infante era todo. Nosotros dejamos de creer en Santa Claus cuando se murió Pedro Infante. Algunos terminamos de estudiar, otros no, trabajamos, trabajamos muy jóvenes y este, pues, vimos otra realidad. nosotros empezamos a trabajar todos, mi hermana, todos. Y a los 13 años que yo iba a cumplir, a esa edad empecé a trabajar porque si no, al otro día, pues ya no tienes para comer. Pero, si Pedro Infante poseía varias casas, acciones en la compañía Aérea Tamsa, diversas cuentas bancarias y una enorme fortuna que ascendía a más de 20 millones de pesos, ¿quién se quedó con todo? Antonio Matuc, su apoderado legal. Pedro Infante le dio a ganar mucho dinero a este señor. Según yo tengo entendido, él se quedó con todo, ¿no? El señor Matuc, cuando muere mi tío Pedro, mi abuelita, mi mamá Cuca, va con mi mamá y fueron a cobrar el mes de la mesada, ¿no? De que cada mes mi tío Pedro por medio de la productora le entregaban un cheque para cubrir gastos de la casa y de en fin. Matuc personalmente le dijo a mi abuelita que jamás iba a recibir un quinto más de su hijo. Al año que murió mi tío le quería quitar la casa. Entonces, tengo entendido que mi tío Pepe se violentó un poco y fue a hablar con Matuc. La residencia que Pedro poseía en Mérida quedó en manos de su administrador, Ruperto Prado Pérez, quien dos años después la vendió a Alfonso García para convertirla en hotel. En el 2004, la propiedad totalmente deteriorada fue rematada en tres millones de pesos a Juvencio Sosa, actual propietario. Yo lo compré en tres, pero pagué a los trabajadores que estaban aquí, debía en electricidad, debía en, en todo debía el señor este. Tuve que pagar todo eso para quedarme al día porque si no, me embargan a mí. Pero deterioraba todo. Todos los cuartos estaban llenos de basura, no trabajaban, o sea, las llaves, la tubería, todo, todo estaba malo. Hoy en día la que fuera casa de Pedro Infante se ha transformado en el Hotel Boulevard de Infante y en la que fuera su recámara se ha montado un modesto museo. En la Ciudad de México su extensa casa de la carretera a Toluca permaneció abandonada hasta que en los años 80 fue vendida por su sucesión testamentaria a una empresa transnacional que demolió todo lo que en ella existía, incluyendo una capilla. Bajo un ramo que la tute la Virgen de Guadalupe está en la sala al entrar ella me cuidó Un año siete meses después de la muerte de Pedro, el 19 de noviembre de 1958, la tragedia regresó al seno de la familia Infante. Refugio Cruz, madre del actor y quien no logró soportar la tristeza que le causó la ausencia de su hijo, falleció víctima de cáncer. Mi abuelita al año siete meses falleció de cáncer. María Luisa León intentó encontrar consuelo a su dolor visitando la tumba de su esposo. Muchas veces fue al panteón pero como mi tía sufrió un infarto le fue muy difícil después ir tan seguido al panteón, ¿verdad? Pero un nuevo dolor volvería a afectarla cuando el 17 de febrero de 1973 fallecería su hija adoptiva Dora Luisa. Ella se casó desgraciadamente corrió con la suerte de que a los diez meses de casada embarazada se mató en un accidente automovilístico. Lupita Torrentera, madre de dos hijos de Pedro, se unió al locutor León Michel con quien procrearía otros dos hijos. Irma Dorantes regresó al cine y participó en varias películas con lo que pudo mantener a la hija que tuvo con infante Irmita. No tuvo derecho a ninguna parte de la herencia dada la nulificación de su matrimonio. Yo no soy heredera, los herederos son los hijos de Pedro y ellos pues hacen y deshacen y yo no tengo conocimiento de nada, ellos hacen sus cosas independientemente los tres hijos incluyendo la mía pero yo no estoy al tanto de nada, ellos resuelven sus cosas, cobran sus regalías, cobran sus todas sus cosas y yo estoy muy al margen de todo eso como lo he estado todos estos años. María Luisa León estaba por ser la heredera universal cuando ocurrió su deceso. pues mi tía peleó por lo suyo siempre nada más que a final de cuentas no se pudo resolver bien verdad porque desgraciadamente falleció pero mi tía estaba por adquirir o sea firmar unos papeles para que ella fuera la la heredera por su parte los hijos del actor siguieron sus pasos aún con el enorme peso que representaba la figura de su idolatrado padre pero no hay uno ni va a haber otro igual como mi papá en paz descansa nosotros somos sus hijos seguimos su trayectoria Pedro Infante Torrentera realizó una amplia carrera en el cine mexicano pero el primero de abril de 2009 a los 59 años de edad falleció en los Estados Unidos en lo que se presume fue un suicidio pues se asegura él mismo se acuchilló el estómago días antes de su fallecimiento le quitaron el estómago porque ya no le estaba funcionando y a raíz de eso ya está a estas dos edades siempre pero de hecho yo le hablo y abre los ojos yo pienso que él le escucha y que está todavía consciente los doctores les dijeron que pues no pueden hacer ya nada por él porque tiene los pulmones muy afectados y tiene también el esófago solamente un milagro lo puede salvar Lupita Infante Torrentera está dedicada a mantener viva la imagen de su padre a través de diversas actividades culturales la instalación de museos en diversas partes de la República Mexicana y la consumación de homenajes y eventos populares Irma Infante es actriz y cantante y ha participado en diferentes series de televisión azteca como lo que callamos las mujeres mi vida si se detuvo mi vida no está siguiendo su curso mi vida se quedó el día que él tuvo el accidente otro hijo del ídolo Cruz Infante el más parecido físicamente murió el 11 de mayo de 1987 en un accidente automovilístico cuando se dirigía en compañía de su esposa Rosa Elena Villanueva y su medio hermano Vicente Suárez a cumplir una presentación artística en Veracruz me quiero así 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 porque el amor es bueno cuando es amor 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 apasionado y tierno me quiero así así como una cosa santa que se lleva en el alma como un rayo de luz te quiero así 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 porque leí en tus ojos que en el amor a mi amor la duda es un tormento al cumplirse 60 años de la muerte de Pedro Infante ocurrida el 15 de abril de 1957 y próximo a conmemorarse el centenario de su nacimiento este 18 de noviembre su figura se ha vuelto un ícono de la cultura popular un mito del cine y la canción mexicana que sigue siendo idolatrado por las generaciones que han encontrado en una figura representativa del pueblo mexicano por excelencia del charro enamorado y del amigo incondicional hoy en día cualquier objeto relacionado con Pedro Infante es invaluable así han surgido estatuas monumentos y diversos museos en la república mexicana en Guamuchil tenemos el monumento en el centro de la ciudad en la plazuela un monumento tenemos una colonia con el nombre tenemos una calle con el nombre de Pedro Infante y recientemente y orgullo de todos los guamuchilenses de todos los sinaloenses pero en especial de todos los guamuchilenses de este museo en memoria de Pedro Infante lo que nosotros vemos aquí dentro o sea el acervo con el que cuenta que todavía no es suficiente quisiéramos que fuera mayor pero bueno ya es ilustrativo ya es algo muy valioso pues obviamente que fue donado por muchos ciudadanos por muchos admiradores de Pedro que en cuanto supieron que se estaba llevando a cabo este museo que se estaba cristalizando este sueño pues inmediatamente ellos empezaron a decir bueno yo doy esto en 2007 para conmemorar el 50 aniversario luctuoso de Pedro Infante su tumba en el Panteón Jardín de la Ciudad de México fue remodelada y su lápida subastada aunque eso desató un conflicto familiar hicieron esta remodelación y pues lo que quedó o sea la lápida antigua decidieron acudieron a nosotros y nos pidieron que la subastáramos el 23 de abril de 2007 y en medio de un aforo mínimo de compradores el monumento funerario de Pedro Infante fue vendido en 85 mil pesos a los representantes del empresario Olegario Vázquez Raña desde entonces el monumento funerario se exhibe a la entrada del Museo de los Ídolos del periódico Esto en la colonia San Rafael Pedro Infante un ídolo de nuestro cine y la canción mexicana un carpintero de Huamuchil que vivirá eternamente en nuestros corazones a mi lado con gran indiferencia tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí te vi sin que me vieras te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí y todo mi amargura te lo que te lo que me vieras y todo mi amargura te lo que te lo que no